Esta es la tumba de Javier Quiroz González. Esta es la tumba donde su familia y los vecinos de esta ciudad aparentemente los sepultaron el día que se los entregaron luego de que perdiera la vida en Tijuana. Cuando ellos se dieron cuenta de esta historia, ya se las presentamos hace unas semanas, resultó que no era el cuerpo de la persona que ellos esperaban, sino de un habitante de Tijuana. Desde entonces, desde los primeros días de diciembre, la familia ha estado sufriendo por este error de la fiscalía, de la funeraria de Tijuana y a estas fechas, cuando está terminando el mes de marzo, no les resuelven. Ellos han regresado a Tijuana con muchas carencias, con muchos sacrificios para que les regresen al cuerpo de su familiar y no lo han logrado. El día de hoy, mucha gente de esta tenencia de Siraguato de los Bernal se ha congregado aquí, a pesar de la contingencia sanitaria que hay, a pesar de la pandemia en la que estamos viviendo, porque les señalaron que vendrían de la fiscalía a exhumar el cuerpo de la persona que está aquí, que es nativa de Tijuana. La gente que está aquí están dispuestos a no permitir que se haga esto mientras no les entreguen el cuerpo de su familiar que están esperando y que nadie los ha escuchado. Han acudido a muchas autoridades locales, estatales, nacionales y no los escuchan. La familia de Javier quieren que él descanse en paz en este lugar y quieren ser escuchados. Mientras, la gente se arriesga a estar aquí, a estar juntos, pero aseguran que no van a permitir que nadie venga a sacar este cuerpo mientras no les entreguen el de ellos. Pues mira, a la fecha continuamos con la misma incertidumbre por parte de las autoridades, porque la fiscalía de Tijuana quedó desde hace más de 20 días de enviar el cuerpo y también solventar el pago de reparación de daño que contrajo toda esta equivocación o toda esta situación que nos tiene hoy aquí en Siráhuatl.